El presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abasto de Villahermosa, Raúl Flores Méndez, dio a conocer que la única verdura que ha subido su precio es la papa hasta en 24 pesos el kilo, mientras que el resto, como la cebolla blanca a 10 pesos, la zanahoria a 10 el kilo y el tomate a 15 pesos, su costo se ha mantenido, algo que otro de los productos donde se ha visto una disminución en el precio es el aguacate, que anteriormente estaba en más de 100 pesos, ahora se encuentra en 75 el kilo. La papa, ya ves que la papa se subió un poquito, ya está la papa aquí, menudo ya la estamos dando a 24 pesos, a 23 pesos, es el nombre que se subió algo, porque la cebolla está barata, 9 pesos, 10 pesos, esa de ahí no ha pasado, pero la papa sí es la que se mantiene arriba, está en 10 pesos el kilo, y el punto de 22 kilos está a 190 pesos. El kilo de tomate aquí vale a un poco de 15 el kilo, 15 pesos, ya tiene el rato que el tomate está a ese precio, todo lo de verdura la verdad se ha mantenido, no ha subido casi lo mínimo nada. ¿Y en cuestión del aguacate por ejemplo? El aguacate, pues ya ves que ha ido así a la baja, estaba carísimo, ya ves que eso, como a 100 y tantos pesos, ahorita ya bajó, ya bajó bastante, ya ves hasta 35 el kilo, va bajando, va bajando, poco a poco, porque sí estaba carísimo. Añadió que las personas mantienen su consumo para su comercialización o en el preparado de sus alimentos. Daniel Torres, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.